El secreto 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 Nico Somona ¿Cómo estás Nico? Un abrazo para ti también Saludos a Fabián Está presente A Jesús Santiago A Kevin Etcétera, etcétera, etcétera Excelente Vamos a aprovechar que Apenas somos 795 O la familia está llegando Para esperarlos a que se pongan las pilas Comenten Díganle en la sala de trading En Discord En todos lados Comuníquense con su familia Díganle Mira, el programa ya comenzó Vamos a darle Vamos a aprovechar estos minuticos Solamente para darles unos anuncios Un anuncio importantísimo que quiero dar A partir del próximo mes O pronto Las personas van a ver menos actividad O van a ver en la sala Aquí en donde hay algo que se llama Accede aquí para inscribirte No, aquí abajo Que dice Reserva una llamada con Drew Ya van a ver que van a ver menos Menos llamadas La razón No es que las quiero eliminar Sino que las estoy eliminando poco a poco La razón es que me voy a ir A la universidad Atrévete A ayudar un poco allá En la universidad Y entonces voy a dedicar tiempo De lo que usaba de las llamadas Para dedicárselo a la gente En la universidad Para la zona piepí Voy a estar ahí presente Ya vamos a hablar Cómo vamos a organizar eso Entre los alumnos y yo Para ayudar a gente Que necesite Que tenga Que tenga unas preguntas O que quiera Que algo no les quedó claro Poderle darles apoyo No solo a la sala de training Sino a los profesores Así que creo que la mejor forma Es estar apoyando a la universidad Porque hay muchísima gente En la universidad Que se está inscribiendo Y creo que los profesores Creo que van a necesitar una mano Entonces ya me estoy organizando Así que Si ven No es que he querido quitar las llamadas Ni es que tampoco está ensolado Es que simplemente voy a reducir Un poquito de llamadas Para que no les caiga por sorpresa Y digan Ay Estoy esperando una llamada Que se libere Para tal fecha Quizás no va a haber Esa tal liberación Porque voy a reducir las llamadas A su mínima expresión Voy a dejar siempre Una o dos por semana O tres Solamente por el hecho De que sé que hay personas Que necesitan Comunicarse conmigo Y las voy a dejar ahí Y porque hay gente Que le encanta hablar conmigo Y a mí también me encanta Hablar con ustedes Pero voy a tratar De organizarme un poquito más Entonces no es que crean Que estoy abandonándolos En las llamadas Sino simplemente Me estoy organizando Un poquito Estoy dejando Que se liberen Un poquito las llamadas Que gracias a Dios Este mes Están suavecitas Entonces Van a haber algunos cambios En la reservación De la llamada Con Drogo ¿Ok? ¿El precio va a subir? No, el precio no va a subir El precio se mantiene igual Es simplemente Menos llamadas Bueno Ahora sí Una vez dicho esto Podemos dar inicio A este programa Inmediatamente Bueno señores El precio de BTC A la hora que estoy haciendo esto Ahorita Con nosotros Aquí en vivo En 38 mil 427 dólares Ya cerró la vela diaria Como usted me encanta Me encanta hacer el programa De las 8 de la noche Por eso Porque la vela diaria Termina justo Cuando empiezo el programa Así que ya terminó la vela Vela de rechazo En la 200 No logramos pasar la 200 Eso es normal ¿Ok? Normal Estamos viendo un rechazo Cuando nos acercamos A la gráfica En la gráfica diaria En la vela En la media móvil 200 Y es normal Les había dicho Que era Poco probable Pasar la 200 Así de una No significa Que no la vamos a pasar Eso se llama Freno por la resistencia Eso es a lo que yo me refiero De las resistencias ¿Se acuerdan? Cuando yo hablo de resistencia Esto es una resistencia Resistencia es cuando el precio Sube y se frena Debido a una resistencia Importante En este caso La resistencia importante Es la 200 Que actúa Como resistencia ¿Por qué pasa eso? Ya lo he explicado En muchos programas Es donde está El averaje Donde está el precio justo En los últimos 200 días Y entonces El precio tiende Ahí a tomar Decisiones de trading Aquí están los traders Tirando el precio O para abajo O tirándolo para arriba Normalmente cuando llega aquí Se frena Y luego hay Puf Un jalón durísimo ¿Ok? Cuando hay una ruptura También puede hacer Una trampa Pero en esta zona Es lo que nosotros hablamos Zona de target Zona de esperar A sacar ganancia Subir el precio De entrada Poner el precio En 50% De la operación Tomar ganancia Etcétera Etcétera Preparándonos Para el siguiente Movimiento Normalmente Este movimiento Tiende a ir aquí A un rechazo De un rango Y después se va El movimiento ¿Ok? Vamos a ver Qué es lo que está pasando Por ahora El movimiento Lo dejamos en rango Presión en la 200 Difícil para que ocurra Incluso Aunque rompa la 200 Que es lo mejor Que puede pasar Que ya vamos a hablar de eso El precio tendría también Que encontrarse Con una nueva resistencia Que está ahorita En los 43 mil dólares Y también le daría Difícil Traspasar Los 43 mil dólares Es a eso Lo que nosotros llamamos Presión bajista O presión de osos Cuando están Cuando el precio Está por debajo De todas sus medias Móviles En una temporalidad Importante En este caso Estamos en la temporalidad Diaria El precio se encuentra Por debajo De todas sus medias Móviles Hay una presión Vendedora muy fuerte Esto hace que el precio Le cueste más Subir ¿Ok? Entonces a eso Es lo que le llamamos Nosotros un mercado En zona de osos Dígase osos En zona bajista ¿Ok? En zona de osos O zona bajista Muy bien Dicho esto ¿Qué es lo que el precio De Bitcoin Tiene que hacer Drew Para que terminemos Este programa Lo más rápido posible Y nos vayamos A nuestras casitas A dormir Bueno Vamos a tratar De hacerlo rápido Y conciso Y tratar de no entrar En repeticiones El precio Tiene que superar La 200 Al superar La 200 El precio Va a buscar La 20 Al buscar La 20 El precio Tiene que Comprimir Si vemos Compresión Si vemos Compresión Y el precio No cae No rompe La 200 Nuevamente Y vemos Compresión Podemos empezar A pensar En cambio De tendencia Y podríamos Entonces Ver Cómo hay Altas probabilidades Que el precio Se monte Por encima De la 20 Consiga Soporte Por encima De la 20 Y nos vamos Entonces Nada más Y nada menos A testear Los 50 mil Dólares O las 50 Y lo que puede Haber es una Compresión Entre La zona De los 40 mil Dólares Y la zona De los 50 mil Dólares Para luego Hacer una Consolidación A ese punto Entonces Por ahora Puede también Pasar Por ahora Eso es lo que Tiene que pasar Para que el mercado Para que el movimiento Sea alcista Para que el movimiento Sea alcista Nosotros tenemos Que romper La 200 Sé que va a haber Un soporte Va a haber una resistencia Que bueno sería Que revienta con fuerza Pero eso es poco probable Va a haber Una Compres Puede haber Un retroceso En la 20 No hay que preocuparnos De eso Si el precio Llega a la 200 Y conseguimos un apoyo Es excelente Porque puede haber Una compresión En el precio Si la 200 Sigue aguantando El precio Y vemos que Lo aguanta Como soporte Entonces si Podríamos Considerar Cuando ya la media Móvil está Más o menos así Considerar La explosión De la media Móvil Y entrar Entonces Con una continuación Alcista A la alza Hay que tener Mucha cautela Cuando se hace Este tipo De operación Porque este tipo De operación Puede tirar Igualito el precio Para abajo Ok Pero hay Altas probabilidades Que si logramos Mantenernos Por encima De la 200 Unos cuantos días Entonces el precio Pueda conseguir Su trayectoria Al retesteo De esta zona Que está aquí Que es la zona De rango La zona Donde reventamos Wyckoff Y podríamos Ir a buscar La 50 En la diaria Ok Así que veo A Bitcoin Con un máximo Alto De 50 mil dólares Para el día de hoy No para el día de hoy Los próximos movimientos Y veo poco probable A Bitcoin Por debajo De los 30 mil dólares Cualquier retroceso Solo si Solo si rompemos La 200 Si no rompemos La 200 Y no hacemos Ese movimiento Que te estoy diciendo Entonces ¿Qué vamos a hacer Drew? Irme en corto Es un poco Poco probable En una temporada Diaria Para mí Irme en corto En la diaria No me atrevo No me atrevo Irme en corto En la diaria Lo que puedo hacer Es esperar Esperar Confirmación Lo que si puedes hacer Es que todas las entradas Que has hecho En la parte baja En los 32 mil En los 30 mil En toda esta zona Que está aquí Que te dio oportunidades De compra La media Para todo el mundo Es 34 mil dólares La mayoría de personas Con que he hablado Es entrar En los 34 mil dólares Aproximadamente Es empezar En este momento A sacar ganancias Por lo menos El 50% De tu ganancia Que no es ahorita Lo debiste haber hecho Cuando tocó la 200 Sacar el 50% De la operación Cerrar el 50% De la operación Y levantar El resto Ponerlo al precio De entrada Poner el stop loss Al precio De entrada Esta es la recomendación Que yo tengo Si el precio Cae Va a ir a buscar Nuevamente esta zona Y aquí volvemos A entrar Aquí nunca Vas a perder Porque estás cerrando El 50% De la operación Y estás poniendo El precio De entrada Al tu poner El precio De entrada Automáticamente Aseguras La mitad De la ganancia Ok Eso es lo que yo haría En esta zona Que está aquí De hecho Es lo que Se hizo Se hizo En Ethereum Ahorita hablo De eso Ok Vamos a ver Lo que está pasando Lo que pasaría Si el precio Rebota Y pierde Los 34 mil dólares Aproximadamente Pierde el cuerpo De las velas Al perder El cuerpo De las velas No significa Que el precio Va a seguir cayendo Y se va a ir para abajo No, no, no Al perder el precio El cuerpo De las velas Se activan Entonces Nuestras Nuestras oportunidades De entradas Nuevamente ¿Por qué? Porque recuérdense Que el precio Lo que puede ser También es rango Nosotros entramos En la parte baja De un posible rango Y salimos En la parte De arriba De un posible rango Esto es alto Esto es bajo Ya yo lo expliqué Eso es alto Eso es bajo ¿Ok? Y así es que estamos operando Hasta que perdamos ¿Qué es lo que pasa? Al entrar en la parte de abajo Conseguimos entradas En esta zona Nuevamente Todas estas zonas Son las zonas de entradas ¿Ok? Y nos quedamos tranquilos Entramos en la zona No hay problema Si el precio Quiere seguir bajando No hay problema Porque aquí Se van a activar Órdenes también En toda esta zona Son órdenes Que vamos a agarrar En toda esta zona Se acumulan órdenes El precio No debería caer Por debajo De los 23 mil dólares Y tenemos una zona segura En los 20 mil dólares Si caemos Por debajo De los 20 mil dólares Aquí Por lo menos Yo empeño Mis joyas O mi casa Lo que sea Empeño Para poder entrar De seguridad Cuestión de seguridad Entonces Mantenemos operaciones Ahí Y estoy esperando Que llegue A esta zona Para empezar A cargarme Yo ya estoy Preparado Para cargarme Estoy preparado Tengo operaciones En OKEX Y tengo operaciones En Bybet En la parte de abajo También esperando Ese movimiento Nuevamente Para empezar A jugar La misma Que jugamos Y las operaciones Más grandes Los golpes Más grandes Que voy a hacer Que es cuando Yo siempre digo Dejar la camisa No los tengo No tengo operaciones Puestas Solamente estoy Preparado Para que si se acerque Se activen Esas operaciones No las voy a poner Todavía Esas Las que tengo Las tengo puestas Pero las operaciones Que son de alto riesgo No las voy a poner Porque no sé Cómo va a bajar El precio Si baja Por ahora No creo que baje Por debajo De 30 mil dólares Si que tengo operaciones De trading Listas en la parte De 30 mil dólares Buscando operaciones En alza Si fuese a jugar Algún short Lo haría En la gráfica De una hora Después que salga De esa compresión No hay jugadas Ni en largo Ni en short En este momento No veo ninguna entrada Segura en largo Y en short No veo lugar seguro Ni en largo Ni en short En la de 4 horas Ni tampoco estoy viendo En la de 30 minutos En la de 30 minutos No veo shorts Pero tampoco veo largo Estoy protegido Por todas las medias móviles Más bien veo algo De largo Pero también tengo Que entender Que tengo por encima En la diaria Tengo a la 200 Así que cualquier movimiento Podría ir a la 200 Pero como ya fue A la 200 Podría haber una continuación Hacia la parte baja Del rango Apuesto más Al rango Que a cualquier movimiento De trading Por eso es que No estoy entrando Ni en corto Ni en largo Siento que estoy En la parte media Y se puede originar Un rango Entonces No tengo claro Hacia dónde va a ir El precio Si lo hubiésemos hecho Aquí arriba Podríamos estar claro En un short Pero no No podemos jugar un short Porque el precio Ya se alejó De la media Móvil 200 Y estaríamos En este momento Especulando En la parte media O en un movimiento Que ya comenzó Y es mucho Más difícil Controlar una operación Que ya comenzó Es mucho más fácil Meter la operación Aquí Y jugar el stop loss Allá arribita Que jugarlo aquí Y dejar el stop loss Allá arriba No Me parece que no es sabio Es mejor Dejar la operación Para buscar el dinerito Que caiga Irnos con el movimiento En largo A pesar que el mercado Es bajista Por eso Es que si estamos En la de una hora Y conseguimos Algún reflejo Que nos muestre Que no existiera Esta compresión Si estaríamos jugando Inmediatamente Un short Pero en realidad No podemos jugar un short Porque aquí Podríamos jugar un short Déjenme explicarle Porque estamos aquí Para aprender Aquí Podríamos jugar un short ¿Por qué? Porque tengo distancia De desarrollo Aquí puedo jugar un short Porque tengo distancia De desarrollo Aquí ya no puedo Jugar un short Ahí no puedo jugar un short A pesar de que tengo La amarilla aquí abajo Y pudimos habernos ido A la amarilla Sí Eso fue lo que pasó El que juega un short Aquí es porque Está buscando la amarilla El que juega un short Aquí es porque Está buscando la amarilla Pero te estás Encontrando Con una posibilidad De rango ¿Por qué? Es una posibilidad De rango Porque la media móvil Está entre la 50 Y la 200 La media móvil rápida Está entre la 200 Y la 50 Eso que llama Al rango Y eso lo hemos estudiado Entonces lo que puede haber Es un bounce En esta zona Y es efectivamente Lo que está haciendo Lo están viendo Lo están viendo ahí Eso se llama Soportes Y esto se llama Resistencia Y esto se llaman Soportes Y si los soportes Y la resistencia No existieran Entonces no estuviésemos Viendo el precio Rebotar Entre la media móvil 200 Rebotar en la media móvil 20 Rebotar en la 200 Cuando se acaba La media móvil 20 Que no hay espacio Ve la roda Supera la verde Ajuro Tiene que ir a buscar La amarilla Rebota en la amarilla Y ahora está rebotando En la 200 Y esto es lo que origina Es una zona de Compresión Una zona de compresión Que en cualquier momento Va a estallar Si la zona de compresión Rompe hacia arriba Estaríamos buscando Ahorita En la diaria La 200 Pero no significa Que va a explotar La 200 Y cuando llega La 200 Podríamos considerar Revisar operaciones En corto nuevamente Porque la macro Tendencia bajita Pero por ahora Lo que estamos viendo Es una compresión Del precio Ahora esa compresión Del precio Es interesante Porque esto me encanta Cuando estoy viendo Esta compresión Del precio Me pongo contento ¿Cómo es eso Dru que con esta compresión Tú te pones contento? Sí Me pongo contento Porque es una compresión De triángulo simétrico Vamos a verla Vamos a ver si la puedo Dibujar así rapidito Todo informal Es una compresión De triángulo simétrico El cual tiene 50% de probabilidad De romper hacia abajo Y 50% de probabilidad De romper hacia arriba Pero espérate un momento Aquí tengo un buen soporte Oh yeah Entonces si mido El triángulo simétrico Me voy a dar cuenta De algo hermosísimo ¿Qué es lo bonito? Que si explota El triángulo simétrico Va a buscarle El área de los 33 mil 34 mil dólares Que estábamos hablando Anteriormente Oh Dios Claro Entonces si rompe El triángulo simétrico No hago nada Solamente aseguro Mis entradas A partir de este momento Toda esta trayectoria Puedo pensar En entrar en largo ¿Por qué? Porque estaría jugando Otra vez Una formación De triple piso Ahora Si el precio rompe Ahí sí estamos Hermosamente Calculando El peligro ¿Por qué? Porque lo que es igual Para arriba Es igual para abajo Déjenme explicarles ¿Por qué? Perdón Yo lo que acabo de decir Fue una grosanís Ahí está Qué hermoso El precio Buscaría los 41 mil 514 dólares Para después Aguantarse Porque justamente En esa zona Estamos Encontrándonos Con la 200 Entonces Si el triángulo Rompe hacia arriba Y revienta Y completa su target Sería excelente Porque nosotros Cuando se devuelva Y apoya En la 200 Tendríamos cancha Para jugar Por lo menos Hasta los 43 mil dólares Por lo que les acabé De explicar De la compresión Que puede haber Entre la 20 Y la 200 Esto es un poco Más avanzado De lo normal Sí Pero se supone Que ya nosotros Estamos en el nivel Avanzado Ya tenemos Muchísimos años Estudiando esto Y ahora cada vez Se avanza más En lo que estamos diciendo Entonces ¿Qué es lo que vamos A hacer nosotros? Ya sabemos Esperar la ruptura De ese triángulo No operar ahí Si rompe Si rompe El triángulo No hacemos nada Y esperamos el rebote Si rompe El triángulo Hacia arriba No hacemos nada Porque ya estamos adentro Ya tenemos oportunidad Adentro Y vas a poner Tu stop loss Por debajo De la ruptura Del triángulo Todas las operaciones Que tienes En 31 mil dólares 32 mil dólares 33 mil dólares 34 mil dólares Todas esas operaciones Tienen que estar Protegidas Por debajo De la ruptura Del triángulo Si el precio Rompe Nosotros sabemos Que puede ir a buscar Esos precios Así que trata De poner Todas esas Esas operaciones Por debajo De la ruptura Del triángulo Y trata 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 De ahí Volver a pegarle Al mercado Por eso Vender el 50% De la operación Ahorita No es nada Nada Descabellado Bueno Eso es para BTC Entonces En la diaria El movimiento En la diaria Permanece en rango Y está en una zona De compresión Y en esa zona De compresión Lamentándolo mucho Tenemos que esperar Que salga Para ver Cómo se va a originar Yo dudo mucho Que el precio Rompa la 200 todavía Lo dudo mucho Yo siento Que va a romper Es hacia abajo Y vamos a ir a buscar Esta zona Sería lo ideal Ok Para muchos Que no hemos acumulado Todavía Pero Tenemos que estar preparados Si rompe No agarrar Una ruptura inmediata Sino esperar La confirmación Para poder Buscar la 20 Acuérdense Que tienen la 20 Por arriba Por eso Estar Todos los que están Metidos Desde 34 Todos los que compraron En esta zona Se sienten seguros En este momento ¿Sí o no? Por eso es bueno Comprar en la caída Y no en la ruptura Alcista Porque si tú Compras en la caída Te estás más seguro Porque todos los que Compraron De 30 mil A 34 mil Todos que compramos En esa zona Porque a mí Me compró también Pero yo vendí Las 30 Pero Arturo Me mantuvo Operaciones ahí Y no lo hice aquí Pero lo hice en Ethereum Estamos tranquilos Estamos relajados ¿Por qué? Porque el precio Ahorita puede hacer Lo que le da la gana Y todavía estamos Relajados en ese trading Por eso es bueno Esperar la caída Para comprar ¿Ok? Para la próxima Ahorita está frito Ahorita lo que tienes Que es esperar Vamos a ver Lo que está pasando En Ethereum Porque en Ethereum La tenemos más lógica Todavía Aquí hay una posible Es que esto es hermoso Yo les voy a mostrar esto Esto es bello Esto es bello Esto es bello Esto ya yo lo tengo Grabadito aquí Listico Rapidito Para explicárselo Para no gastar Tanto tiempo Fibonacci Del último bajo anterior Agarramos el Fibonacci Del último bajo anterior Mírenlo aquí Ahí está el Fibonacci Esto fue en la En la En la Semanal Aquí está Fibonacci Desde la parte baja Del rango De la parte baja Tiramos desde arriba Hasta la parte baja Perdón Para ver cuánto Se puede retroceder Aquí está En la parte de arriba Hasta la parte más baja Para ver cuánto Puede devolver Y nos encarga Y nos vemos algo Hermosísimo Que el precio Está rebotando En el 38.20 Eso que es bajista Eso es bajista Sí señor Hablamos otra vez De la resistencia Y los soportes No es que la resistencia Y el soporte Van a ser Una clave Para que el precio No pueda seguir subiendo Pero aquí hay una resistencia Importante Nada más y nada menos Que el 38.20 Fibo Es por eso Que el precio No sube con fuerza Es por eso Que aquí hay zona Para sacar ganancia Es por eso Que la operación Que yo hice aquí abajo Y que hemos hecho Allá abajo Pudiéramos reducirla Al 50% Esta operación Al 50% Ponernos Nuestros top loss Al precio de entrada O inclusive Por debajo de la mecha Y hacer que el movimiento Haga lo que tenga que hacer En este momento Jamás perderás Todo lo contrario Sacarás la mitad De tus ganancias O un poco más Y si el movimiento sube Sigues adentro De la operación Eso creo que es lo más interesante Que puedes hacer En estos momentos Si has comprado Ethereum En la parte baja En todo lo que Entre los 2.000 Y los 1.700 dólares Eso es lo que tú Podrías hacer En este momento Y lo que te recomiendo Debido a que el movimiento Pinta hacia la baja Bueno Pero eso no significa Que no va a explotar El 38.20 Fibo Ya aquí se los estoy demostrando Que las resistencias Si son importantes No porque el precio Se detenga No porque Perdón No porque el precio Va a romper Y si el precio rompe Nos vamos con el movimiento No, 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 no Es para poder saber Dónde sacar ganancias O por lo menos reducir Posiciones Nuestra siguiente reducción De posiciones Va a ser No en esa zona Sino En dónde creen ustedes Que nuestra Vamos a ver Vamos a preguntarle el chat En dónde creen ustedes Según Fibonacci Si en el 38.20 Estoy sacando La primera tajada Dónde ustedes creen Que yo debería sacar La siguiente tajada De las Ethereum Se los pregunto en el chat A ver si sabe Vamos a ver Vamos a ver En dónde creo Saludos mi Silvana Base Te quiere mucho Dónde creen ustedes Si la primera La saco en el 38.20 Dónde creen ustedes Que yo estaría Sacando En 50.67 Muy ok En el 68 Fibo No, el 68 Fibo No existe 61.8 Fibo En el 61.80 Fibo Perfecto Justamente En el Golden Pocket Entre el 61.80 Fibo Y el 60.67 Fibo Yo estaría sacando La siguiente tajada Eso es correcto En el 61.80 Fibo Y entre el 61.80 Fibo Y el 66.67 Fibo Que es nuestro número mágico O nuestro Golden Pocket Esta zona que está acá Muy bien chat Los tengo mucho cariño Perfecto Aquí si el movimiento cae El movimiento puede hacer compresión Y es un movimiento que tiende hacia No hacia la baja Sino a donde el precio Debería de corregir Para conseguir Su siguiente nivel Así que por ahorita Vamos a ver Lo que está pasando El precio En este momento Está haciendo exactamente Lo que tiene que hacer Si no logra romper Los 38.20 Entonces estaríamos En presencia De una De un Buscar un punto Más bajo O por lo menos Hacer rango En esta zona Así que las entradas De Ethereum Nuevamente Serían en la zona De los 1700 De los 1700 Dolarillos Por aquí Entre los 1800 Y los 1700 Dolarillos Mañana cae Y nos digan Concha De nuevo No entramos Ay Dios mío De nuevo ¿Por qué no entramos? Bueno porque no escucharon O porque les dio miedo Aquí no es para entrar Se entra aquí abajo Ay que el precio sube Bueno así es la vida Así es la vida Ahí no se entra Ahí se saca ganancias ¿Ok? Mi trabajo No es que ustedes Se hagan millonarios Mi trabajo Es que ustedes Cumplan Cumplan su capital No pierdan su capital Y que pueden ganar dinero ¿Cuánto? No sé Eso depende de ustedes Pero de ganar dinero A lo loco No Aquí no es así Aquí es pura estrategia Aquí se vende Aquí se compra Punto Punto Aquí se vende Aquí se puede comprar Aquí se puede comprar Aquí se puede comprar Pero cuando el precio Está subiendo Aquí se vende Mira que pasó Cayó Compraste otra vez Aquí se vende Aquí compraste otra vez No pasó nada Cayó Aquí compraste nueve vente Pun Aquí vendiste Lo que compraste aquí Lo que compraste aquí Más lo que compraste aquí Más lo que compraste aquí Ganaste Se dieron cuenta Y ahora lo único que te queda Es esta cantidad Pero ¿Cómo es esta broma? Esta broma es uno Perdón ahí no Uno Dos Tres Y cuatro Que no ha llegado Se supone que aquí compraste más Aquí compraste menos Y aquí compraste menos Con esta que está aquí Ya sacaste esta Y ya sacaste esta ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Por eso que es la estrategia Uno Dos Tres Cuatro ¿Ok? Bueno Un abrazo Se les quiere Ay papá Quiero terminar lo más rápido posible Para escuchar todas sus peticiones Muchachos Así que Estamos juntos en esta Perfecto Nos lanzamos entonces Con Dogecoin Yeah ¿Cómo es eso Drux? Claro Dogecoin también Vamos a analizar Dogecoin Zona de compresión entre la amarilla y la blanca Momento para comprar Podría ser Podría ser Pero ¿Por qué yo no me meto ahí Aunque me está dando entrada? ¿Por qué no me metería yo en Dogecoin Si me pudiera dar una entrada por rebote? Chamo Porque hay compresión en el precio Y lamentándolo mucho Dogecoin se va a comportar Como se comporta Bitcoin Y Bitcoin Acaba de hacer un rechazo Por eso que estás viendo Que Dogecoin En este momento Es ese pequeño rechazo Entonces Si tú quisieras entrar en Dogecoin En esa zona Porque pudieras entrar Ten cautela Porque esto pinta que puede ir para abajo Ojo Pero si quisieras entrar Tendrías que poner tu stop loss Aquí abajito Y no operar con más Si vas a operar con 100 dólares Opera con 50 O con 25 Porque esta compresión Es peligrosa Esa es la misma compresión Que te estoy hablando En que te estoy hablando Que te estoy hablando En Bitcoin Que tenemos que esperar A ver como el precio Se maneja en esa compresión Porque o si no Te puede tirar el precio para abajo ¿Ok? Estás avisado Por si acaso Estás avisado Guerra avisada No mata soldados Yo no operaría esa compresión Hasta que no te cae compresión En Chiva En Chiva Ya se las expliqué En Chiva se las expliqué Compramos en la parte baja Vendemos en la parte de arriba Aquí en esta zona Estarías haciendo gamble No hay problema Que yo quiero Chiva Para largo plazo Ah bueno Entonces puedes comprar en esta zona Y que bajas Si es a largo plazo Y te gusta Chiva Puedes caer o bajar Lo que yo te estoy enseñando Que a medida del trading Entre más abajo compres Más seguro estás Y podrías sacar ganancia Cuando llegue a la 20 Oh Que tú crees que Chiva Se va a tu demón Perfecto Esta es una zona de compra Si fuese así Aquí arriba No sería compra 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 La zona de compra Vendría a ahorita Que acaba de caer Aunque yo creo Que la zona de compra Real debería ser Cuando llega a un soporte Importante ¿Por qué estás tan seguro De eso? Bueno No estoy seguro Es que yo solamente Aplico una estrategia Y mi estrategia Me ayuda a determinar Qué es lo que tengo que hacer Y qué es lo que tengo que hacer Vamos a imaginar Que este movimiento Es alcista Vamos a imaginar Que el movimiento Es alcista Agarro mi Fibonacci Monto mi Fibonacci En la parte baja Del movimiento Que cayó Voy a la parte Arriba del movimiento Y me doy cuenta Que ha roto El 50 Que ha roto El 3820 Ha hecho un rechazo En el 50 Pero está rompiendo El 50 ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades Que el precio Llegue a la zona Esta que está acá Que la voy a dibujar Y ahora van a ver Que es la zona baja Del rango A partir de esa zona A partir de aquí A partir de toda esta área La zona puede ser de compra Pero no es Hasta que lleguemos Al 61.80 Donde tú tienes que tomar La decisión Si esa cosa va a subir O bajar Porque si llega Al 61.80 Y rompe el 61.80 Va a ir a buscar La parte baja Del punto cero Del Fibonacci Del punto 100% Del Fibonacci Así que Ahí te la dejo Para el que le gusta Chiva ¿Ok? En el caso de ADA Compresión Y aquí no operamos Así que quédate tranquilo Porque ADA está En una compresión ¿Y por qué será Que casi todas No están dándonos Entradas? Porque Bitcoin Que es el líder Está ahorita Reflejada y parada Por la 200 Basta que Bitcoin Por encima de la 200 Si hace eso Entonces To the moon To the moon Adelante con el super chat No to the moon Pero ustedes me entienden Al siguiente nivel To the moon No Al siguiente nivel Se me acabó el agua Tenemos a Eduardo Cerrar Y las tienes Y las clases Que se están Metiendo Una vez que estás ahí Y aquí tienes Las salas de trading Salas de trading Grabación de aulas Si quieres ver Todas las grabaciones De todas las clases Que hemos tenido Aquí las vas a ver Todas las clases Absolutamente Todas las clases Etcétera 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 La clase de Fran Tenía que ser la de Fran Me encanta Está chévere Fran Vayan a ver este Fran Fran es muy bárbaro Con los chartismos Ok Muy bien muchachos Eh ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a Yenei Sánchez Hola ¿Qué programa usas Para dibujar Esas estadísticas? Estadísticas Ah Esa 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 Esas tendenciales Esas tendenciales Esa resistencia Esos soportes Esas líneas mágicas Como le llamamos Eh Se llama TradingView Se llama TradingView Ok TradingView Si quieres ahí te dejamos El link del TradingView Vamos a dejarle El link del TradingView Te vas aquí Aquí donde dice Productos Te vas aquí Es el software más usado De TradingView Regístrate gratis Completamente gratis Compriar el link Y ahí te lo estoy dejando El link De TradingView Ok Ahí está el link De TradingView Sígueme en TradingView También No te lo pierdas Ok Saludos a mi Hermosísima Edimar ¿Qué más tenemos Por ahí? Tenemos a Pedro A Buenas noches equipo Una duda ¿Cuáles móviles Usamos para hacer un análisis En la temporalidad De uno a dos minutos? Gracias Perfecto Muy bueno Eso se llama Scalping Y nos vamos a ir Al char de Scalping Le damos aquí Load Y nos vamos a donde dice Scalping Te lo puedes anotar ahí Aquí está el Scalping Usamos 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 la Solamente Se utiliza En este caso La 20 Y el BWAP Ok Utiliza solamente La media móvil 20 exponencial Y el BWAP Si te quieres ayudar Con una 200 Lo puedes hacer No creo que hace falta Si tienes al BWAP Todo por encima Del BWAP Es alcista Todo por debajo Del BWAP Es bajista Ok ¿Entendimos? Todo por debajo Del BWAP Cuando el precio Se pone por debajo Del BWAP Y toca la 20 Te vas bajista Toca la 20 Te vas bajista Toca la 20 Te vas bajista Una vez que el precio Está por encima Del BWAP Te encautela Espera que reviente Caiga la 20 Y te vas alcista Cae la 20 Y te vas alcista Cae la 20 Y te vas alcista Se ve muy fácil aquí Y esta es la de 15 minutos De 15 minutos para abajo Pero no es tan fácil Muchachos Se ve hermoso Cuando se explica Después se ve hermosísimo Pero la cosa No es tan sencilla Cae y te vas Cae y te vas Por debajo del BWAP Por debajo del BWAP Es bajista Mira Pega Pega Y aquí te fuiste Y perdiste Perdiste Aunque fue bajista Pero perdiste Aquí está ¿Y qué pasa? Cuando el BWAP Empieza a acercarse A la 20 Te encautela Porque el movimiento Es tipo rango Y tendrías que entonces Actuar por de arriba Del BWAP Y por de encima Y el BWAP Puede ser tu mejor amigo También Entonces te encautela Cuando el BWAP Empieza a hacer Estas locuras Como hizo aquí Mira ¿Qué viste? Es que tú ves pal pasado Y rueda muy rápido Ves que tocó una vez Tocó dos veces Tres veces Te encautela Porque estamos entrando Empres bajista Cuando está por debajo De la media móvil 20 por supuesto Una vez que está Por encima de la media móvil 20 No hacemos nada Hasta que el precio Se ubique por encima De las medias móviles 20 Que no lo tenemos Aquí Se ubicó por encima De la media móvil 20 Rebota Nos vamos Rebota Nos vamos Rebota Nos vamos Ahorita está en zona De compresión No hacemos nada En este momento No hay nada Que podamos hacer ¿Ok? Listo Siguiente Vámonos Vámonos Muy bien Denry Pide que Si por favor Le podemos decir A Eduardo Gómez El teléfono Perdón El correo de Denry Que es Denry Arroba Atrévete Con Drew Punto com Para que le escribas Acerca de tu Membresía Exacto Le pones Denry Arroba Atrévete Con Drew Punto com Denry Arroba Atrévete Con Drew Punto com Ok Denry Arroba Atrévete Con Drew Punto com Si se lo pueden escribir Ahí el correo Por favor Para que lo tengan De verdad Escrito Denry Arroba Atrévete Con Drew Punto com Si se lo pueden poner Ahí en el chat Para que él lo vea Por favor Edimar Lo que pasa es que Se lo estuvo escribiendo Él pero No No Edimar Edimar que se lo escriba Porque es que algo pasa Con Denry No se ve Ahí está No no Si se veía Ah si se ve Mira Arroba Eduardo Gómez El problema es que No le ha contestado Eduardo a Denry Perfecto Eduardo Ponte las pilas ahí Eduardito Se te quiere Dale Muy bien Tenemos El Milusos Saludos desde Texas Muy buenas explicaciones ¿Cómo ves Cardano Y Polygon Para Trade? Para Trade Para Trade Nos vamos entonces A la capacidad De cuatro horas No No Todavía no podemos Tradear Cardano No Todavía no Mira Mira ¿Por qué? Porque la media móvil 20 En toda su temporalidad Está entre medio De la De la 200 Y la 50 Cuando ves la media móvil 20 Entre dos medias móviles Puedes tradear por debajo del rango O sea Podrías esperar Entrada por debajo del rango Pero es peligrosísimo Porque estarías entonces Tradeando en contra de una tendencia En contra de todas las medias móviles ¿Ok? Esto es muy difícil tradear Muy difícil No hay tendencia Cuando no hay tendencia Puedes tradearlo como rango Pero es peligroso Te podrías ir a la temporalidad De 30 minutos Y buscar la que rebote en la 200 A ver qué tal te va Pero es peligroso ¿Viste? Cuando la media móvil En temporalidades de cuatro horas Y de una hora Está metida Lo puedes escribir ahí Cuando la media móvil 20 Está metida Entre la 200 Y la 50 En temporalidades De una hora 30 minutos Y cuatro horas Te encautela Porque está en presencia De un rango Ok Vámonos ¿Qué más? Tenemos a Agustín Diez Buenas saludos A todo el equipo ¿BTC podría caer En la parte baja Del triángulo Y subir más fuerza? Sí Podrías analizar Disculpame Drew El pasado Te pidió también Polygon Disculpame Polygon Polygon ¿Me la puedes dejar? Sí ¿Qué es? Sí Polygon Es este Matic Ah no Matic La última vez que la vi Estaba bien chévere Sí Sí Todavía está chévere Sí Matic Salió del rango Aquí Matic Mira aquí Matic Sí estaba hermoso Mira Parte baja Del rango La 20 Está por encima No Ya salió del rango Fíjate Aquí estaba en rango ¿Viste? Como quedó en rango Una vez que la 20 Sale del rango ¿Ves? Boom El movimiento se va Ahora lo que tienes que hacer es Esto Mira Espera que caiga Y entramos ahí con el movimiento Y te vas ¿Ok? Listo Cautela Que acuérdate que Que BTC es la que manda Cautela Cautela Seguimos Muy bien Ahora sí es de Agustín Diez Buenas saludos a todo el equipo BTC podría caer a la parte baja del triángulo Y subir más fuerza Podría analizar RUN Se está montando sobre la 200 en una hora Saludos Ok Lo de BTC Caer a la parte baja del triángulo Sí Y subir con fuerza Sí Eso se llama Eso es operar compresiones Lo que pasa es que creo que no vale la pena Entrar por la parte baja del rango todavía Porque la compresión está muy Se está achicando Pero sí Eso es lo que queremos Efectivamente Eso es lo que queremos Queremos que El precio En la diaria Reviente la 200 Comprime Ah ya va ya va Me estás diciendo ahorita Entrar por la parte baja del rango Sí Sí puedes hacer esto Pero tendrías que tomar ganancia en la 200 Y poner tu stop loss debajo de la ruptura del triángulo Sí Sí se puede hacer Pero ten cautela Es más difícil Pero sí se puede Estarías operando dentro del triángulo Que siempre es difícil Operar en un triángulo tan pequeño Ok ¿Cuál es la otra? Muy bien Y RUN Es este Romeo Uniform November Echo Perfecto Ok Ok Aquí hay una compresión Una posible compresión Esto es lo que me estoy Esto es lo que me estoy refiriendo con Bitcoin Fíjense esto El precio cae Rebota Cae Rebota Esto es lo que te estoy diciendo Parte arriba de la compresión No vamos a operar Pero si cae nuevamente a la parte baja de la compresión Podemos entrar Entonces para RUN Quedamos en lo mismo Por la parte baja de la compresión Que es la 200 Podemos entrar Si no Tenemos que esperar que rompa Apoya Y nos vamos con el movimiento Ok Listo Muy buena Esa es la explicación de Bitcoin Por cierto Vámonos Aquí está más claro Aquí está más fácil Porque Aquí está más fácil Porque estás en la parte baja A Bitcoin va a ser más difícil Porque se va a originar es arriba Esta compresión Ok Esta es más fácil Operar que Bitcoin Bitcoin es más difícil Porque aquí si cae la parte baja Vas a estar entrando en un punto bajo En cambio en Bitcoin Vas a seguir operando En la parte de arriba Lo más bajo posible Pero seguimos estando En la parte de arriba Mira En Bitcoin Vas a operar Aquí estás operando abajo Pero aquí en Bitcoin Vas a operar En la parte de arriba Igualito Por eso es que es más difícil Operar acá Pero sigue siendo la parte abajo De una curva Ok Muy bien Perfecto Interesante Están hoy durísimos Me encanta Me encanta hoy como están Están muy inteligentes Están muy inteligentes Están muy inteligentes Vámonos Muy bien Tenemos al Gustavo Chabeli Hola Dru Soy el muchacho de la PC O el curso Me 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 No compre el curso Compra tu PC Primero Si no sé Háblate con Denry Que es bueno para eso Yo te puedo recomendar Cualquier Cualquier PC Mira Cualquiera Cualquiera Cualquier PC Funciona Cualquiera Pero cualquiera Que sea un i7 mínimo No un i7 mínimo Porque no te quedas Ahí bajadito Y intel Por favor Que sea intel No amd Intel Que sea intel Para que contribuya Con las acciones Que tengo ahí de intel Por favor Que se te quiere mucho Cualquiera No te vayas muy caro No hace falta una PC monstruosa Yo tengo una PC monstruosa No por el trading Sino porque Por el youtube Y por las cosas que hago Aparte de youtube Pero Para hacer trading No necesitas una Una PC monstruosa No la necesitas Mi hermano Tradea Con Con una Con una mac Y una pantallita Ahí chiquitica Ok Tradea muy simple Yo tengo Todo este montón De pantallas Es solamente por Por el programa Pero en realidad Tú no necesitas Ese montón De pantallas Para tradear No lo necesitas Con esto También puedes hacer billete Viste Lo que pasa Es que aquí Es más difícil Vámonos Siguiente Luciano Veas Le compré VTC a mi padre En 46 mil Agarramos la bajada Y gracias a lo aprendido En tu canal Compramos en 32 mil Para salir sin pérdidas Hoy Gracias Drew Te felicito Conchale Conchale Por fin Es que me siento bien Cuando la gente hace Conchale Que bueno Para eso es Eso se llama Poder atreverte Eso es todo Eso es lo que a mi me gusta Escuchar Que hagan las bromas Bien Si perdemos Perdemos con dignidad Vámonos Con el movimiento Siguiente Te felicito Que Dios te bendiga Ahora a ganar Vámonos Y tengo Andrés Barreto Dice ¿Crees que hay entrada En BTC En 15 minutos En este momento Hasta los 38 mil 400 Uy Pero porque me lo complico Porque me querías comprometer Con 15 minutos ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde dice? Hasta los 38 38.500 ¿En 15 minutos? Sí En 15 minutos Hay chamo Hay chamo Sí Hay chamo No tenemos confirmación Me la estás poniendo difícil Hasta los 38.500 Pero ¿sabes lo que está haciendo? Sí puede haberla Sí puede haberla Pero ten cautela Sí puede haberla Sí puede haberla Sí puede haberla Pero ten mucha cautela Entonces Top Loss Esto sería un trading ¿Ok? Estaría jugando Mira A mí me gustaría Estaría mejor Ahí no operar Y operar en la parte baja Pero sí puede haberla Sí puede haberla Porque está por encima de la 20 Y estarías operando Hasta 38.400 dólares Mejor dicho Hasta 31.800 dólares Con un Stop Loss En Chamo Pero no sé si vale la pena Porque tu Stop Loss Vas a tener que estar En los 37.000 dólares Vamos a ver si vale la pena Sí pudiera haber entrada Sí pudiera haber entrada ¿Para qué decirte que no? Sí, sí Sí pudiera haber entrada Ya vamos a ver Pero ¿Por qué voy a mentirte? Sí pudiera haber entrada Lo que pasa es que tu Stop Loss Tiene que estar Por debajo de 37.549 Pero sí pudiera haber entrada Sí pudiera haber entrada ¿Ok? Ten cautela ahí Creo que un 1 a 1 Podrías buscar ahí Ten cautela Por aquí abajo Debería estar tu Stop Loss Aproximadamente Porque tienes que cuidarte Con el 61.67 FIBO Que es a donde Podría caer el precio Para poder buscar Otra vez ese punto alto ¿Ok? Algo así Como lo que hizo Aquí abajo Pero sí Sí pudiera haber entrada Cautela y que Dios te bendiga En esa entrada Yo no la haría Pero dale Si la vas a dar Stop Loss Eso sí ¿Ok? Sí Técnicamente podría jugarla Sí No me gusta Pero podría jugarla Tienes una formación Atrévete El precio va de arriba Hacia abajo No hay mucho desplazamiento Pero lo podemos hacer Claro que sí Lo único que no me gusta Es que estamos por la parte Arriba del rango Pero tú estás claro En que tu TP Va a ser en la parte Arriba del rango Me encanta Esta gente está Inteligente Sí señor Estás en la parte Arriba del rango Solamente que la salida Es en 38.400 Y no 38.500 ¿Ok? Dale Un abrazo Siguiente Vamos a darle Nos dice si te metiste En esa locura ¿Ok? Vámonos Perfecto Echa así Fernando Echeverría Echeverría No Echeverrieta Perdón Tengo Ethereum En minusvalía Long term Solo me interesa BTC Ahora Ethereum BTC alto No hago nada Paso a USDT Y busco cuando comprar BTC ¿Cambio por BTC? Jónchale Repíteme toda esta cosa Eso parece un trabalengua La 20 es buenísimo Por cierto Por cierto Si llega Si se devuelve a la 20 Un poquitico Wow Está más bonito ¿No? Para que le puedas ganar Porque está difícil ganarse El 1 a 1 Está bien difícil ganárselo ¿Oíste? Está bien difícil ganárselo 1 a 1 Tendrías que subir el stop loss Un poquitico más arriba Y técnicamente No es inteligente hacer eso ¿Ok? Pero ahí te la dejo más o menos Algo así más o menos Sería esa jugada ¿Ok? Algo así más o menos Sería esa jugada ¿Ok? Perdón, perdón, perdón ¿Qué dijiste? Ahora sí Me voy Es que me quedé pensando En el atrevido Ahí va, ahí va Vamos a hacerla Vamos a ver atrevido Yo creo que ya tú te metiste En esa jugada Y por eso me estás diciendo Que Dios te bendiga Yo creo que sí la vas a lograr Sí la vas a lograr Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, dice Tengo Ethereum En minusvalía Long term Solo me interesa BTC Ahora Ethereum Y BTC Alto No hago nada Paso a USDT Y busco cuando comprar BTC Cambio por BTC Ok, muy buena ¿Te interesa Bitcoin? Y Ethereum lo estás usando Solamente por Por plusvalía O sea, porque es el que te está dando Más oportunidad Eh, en este momento Siento que BTC está más barato que Ethereum En este momento En este momento Siento que BTC está más barato que Ethereum O sea, yo sí, yo sí pasaría Sí pasaría BTC Sí pasaría BTC Yo Yo pasaría BTC Pero quedarme en USDT no En USDT no porque Es peligroso quedarse en USDT Lo que pasa es que en este momento Es salir de uno para entrar en otro Sabiendo que los dos van a caer Si cae BTC Si cae BTC Entonces Es una decisión difícil, hermano Es dificilísimo Muy, muy complicada Pero Pero podrías tener las dos, ¿no? Podrías tener 50% en Ethereum E irte a BTC O Irte A BTC Y dejar el otro 50% afuera Puede ser Esa sí es una Eso es según tu criterio Porque las dos son muy buenas Adelante Uy, qué difícil Qué difícil me la pusiste Quedaste en las mismas Yo sé, pero hice mi mejor esfuerzo Dale ¿Qué más? Oscar Ono Bienvenido a la familia A Leoni Yurel Saludos, gurú Si rompe la 200 hacia arriba Aunque tenga entradas abajo ¿Se puede entrar para trading? Sí, pero no No me digas gurú Porque ahora Yo soy un gurú No, eso falta mucho Yo no soy un gurú Yo soy Yo soy trader Más nada Pero gurú no soy Todavía no Eso es muy difícil Ser un gurú Eso es Uh No, eso no Tranquilo Reládate Con gurú está bien Y listo Con gurú Con gurú me siento mejor Eh No Repíteme la pregunta Que me dejó impresionable el gurú Gurú no Gurú no Porque los gurús son demasiado Nunca se pelan Yo sí me pelo bastante ¿Qué más? Si rompe la 200 hacia arriba Ajá Aunque tenga entradas abajo ¿Se puede entrar para trading? Si rompa la 200 arriba No hasta que apoye Yo en mi opinión Ojo, tú haces lo que quieras Arturo le encanta la ruptura A mí no No hasta que apoye No hasta que el precio Apoye en la 200 Y vea que hay un soporte en la 200 No Hasta que yo no vea que el precio retrocede Y aguanta en la 200 bien No Y una vez que haces eso Sí Y tu stop block Tienes que estar por debajo de la 200 Para irnos hasta la 20 Si se puede Solo si hay apoyo en la 200 Muy bien ¿Qué más? Tenemos a Andrés Barreto Sí, ya me metí Gurú en 37.800 En la 50 Me arriesgué ahí Por rebote directo ¡Hónchale! Te felicito papito Bájate entonces el TP Y si ya estás ganando Tú sabes lo que puedes hacer Para asegurar, ¿no? Tú sabes lo que puedes hacer Saca el 50% Breaking Saca el 50% Mueve el stop block Al breaking Y nos vamos con el movimiento Ay, que Dios te me bendiga y ojalá que no te haga no te haga daño eso me voy a sentir muy triste ay papá ahora me puse nervioso vámonos que yo te bendiga no por mi dinero sino porque no me gusta que ustedes pierdan vámonos Johnny Mora hola Drew soy Daniel salimos de Ethereum en 2700 colocamos orden de compra en 1850 y 1950 el 50% de la ganancia la dejamos en moneda GUSD BlockFi mire hoy estaba hablando de mi estudiante él tiene 14 años de edad ok 14 años de edad su papá su papá y él tiene clases conmigo privada está en la universidad atrévete es una persona interesante yo quiero que tú repitas Denry lo que él acaba de hacer paso por paso punto por coma y yo voy siguiéndote adelante hola Drew soy Daniel salimos de Ethereum en 2700 parte salió de Ethereum para que le respondas al señor que estaba allá salió de Ethereum en 2700 o sea ya vendió pum parte arriba él había comprado abajo pum vendió arriba él compró abajo que más colocamos orden de compra en 1850 y 1950 volvieron a colocar las órdenes de compras abajo o sea que si el precio caiga lo que caiga ya están ganando pum si se afilea bien y si no afilea perfecto que más el 50% de la ganancia la dejamos en GUSD que es BlockFi y el 50% de esa ganancia la dejaron en 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 moneda estable en allá ganando intereses muy bien que más listo perfecto fíjense lo que hizo 50% de la ganancia metió la otra 50% en la parte de abajo esperando el movimiento está viendo lo que está haciendo él nunca pierde nunca va a perder y si el movimiento no se le da está ganando intereses en BlockFi si el movimiento no se le da no importa estoy ganando intereses en BlockFi muy bien y todo solo tiene 14 años y solo tiene 14 años te felicito hoy estaba hablando de ti con mi con mi estimado amigo de México mi estimado amigo concha soy un desastre José no ya va si José estás por aquí levanta la mano estaba hablando con un amigo de México un señor que extremadamente también me llama de cada rato no hablamos mucho de me hace preguntas hablamos más de la vida que yo creo que de Trae me encanta hablar con él pero eso es lo que tienes que hacer papi listo no pierdes nunca ah que dejaste de perder un poco que dejaste de ganar un poquito no importa estás en un soporte estás en una resistencia y estás poniendo órdenes nuevamente en el soporte cuál es el problema que subió un poquito a tiro cuál es el problema este 50% vámonos con el movimiento dale vámonos cuál es la más rentable entre ADA y Ethereum oye eso está difícil está difícil papá eso está difícil saca las matemáticas las dos son buenas a mí me gusta más de tiro me gusta más de tiro lo que pasa es que tienen subió muchísimo y vamos a ver qué va a pasar eso está difícil ay perdón Guillermo es que se me se me metió en los ojos ese super chat perdón dale me lo vuelvas a decir ahorita para no confundir dale sí está bien tenemos a Adonali Reyes recomiendas vender Ethereum Classic si está en ganancia y buscar un nuevo punto de compra sí 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 claro en este nivel sí porque todos dependen de Bitcoin siempre y cuando estés en ganancia te recomiendo de inclusive sacar el 50% poner el otro en el breaking even o ponerlo por debajo de una vela a vela hacerle un trailing stop debajo de una vela a vela para que no pierdas y si sigue subiendo subes con el 50% de la operación ¿verdad? o ponerlo congelado en BlockFi como hizo como hizo mi amigo excelente fue inteligentísimo lo dejo congelado en BlockFi si esa cosa sube nada no hay problema si esa cosa sube yo todavía estoy ganando intereses y si esa cosa y tengo mis porcentajes de 50% y si no y si baja compro más excelente muy bien algo así puedes hacer con 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 eso es eso es estrategia muchachos es que nadie puede saber lo que va a ser el precio os entiendan amigos amigos los gurús no existen por eso no me gusta que me digan gurú nadie en el trading no existe gurú nadie puede saber lo que va a ser el precio nosotros somos traders no adivinos y eso es mentira que yo soy a saber por ay que barrio está aquí no yo tengo una idea tengo una idea gracias a los soportes y las resistencias pero no 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 tengo la verdad absoluta créanme muchachos no existe la verdad absoluta lo que existe son estrategias de juego ok vámonos seguimos muy bien tenemos a rosa de sausa hola puedes analizar kishu inu ticker symbol kilo india sierra hotel uniform kilo india cielo perdón kilo india sierra sierra hotel sierra hotel uniform uniforme ya te iba a decir con que se come eso ya déjame buscarlo en otro está en ok pero en ok yo creo que hay una que sea mejor que ok está en usdt no es polonix será no ok es la que tiene la mejor gráfica ya va kilo india kilo india sierra hotel hotel uniforme bueno si ahí no tengo mucho que no tengo mucho kishu no tengo mucho que decirte no sé no sé que Dios te bendiga pero no sé en la gráfica diaria no sé qué decirte tiene una tendencia bajista y en la en la de cuatro horas es bajista también en la de una hora es bajista también sabes que yo haría si quieres entrar aquí esperaría que llegue a los 4 3 2 7 a los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 7 ok ok vámonos siguiente Sandor Córdoba cuál ves más rentables entre ADA y Ethereum es difícil yo creo que a mí me gusta mucho Ethereum creo que a largo plazo Ethereum pero ADA le queda recorrido también así que está difícil la pregunta yo me voy me inclino hacia Ethereum pero en estos niveles me estoy inclinando más hacia Bitcoin creo que es la más atractiva en este momento Bitcoin ok vámonos Eduardo de Lara saludos tengo cake debo vender ya en 17.50 y esperar comprar más abajo no no debes no 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 debes no no me pregunto si debo yo no te voy a dar una orden ni te voy a dar una recomendación no debes saca esa palabra ¿qué crees que yo haría Drew? ¿qué harías tú Drew? pero no de que debes no no hagas las cosas porque yo te diga que las vas a hacer no tal vez lo que yo hago no está bien para ti yo con ganar un dólar soy feliz con ganar 10 dólares soy feliz yo he reventado yo comencé esto con 2000 dólares y los perdí y los volví a conseguir y hoy tengo lo que tengo gracias al trading y a mis inversiones aparte de trading pero yo nunca hice lo que ni lo que mi hermano decía ni lo que yo decía ni lo que nadie decía ni lo que no yo siempre tomaba mis propias decisiones leí mucho me instruí mucho y a punta de golpe aprendí yo solamente estoy aquí para que sepas cuáles son mis golpes para que tú aprendas de mis golpes y tú trates de no cometer esos errores y enseñarte lo que yo estoy haciendo y enseñarte que es un soporte que es una resistencia cómo se mueve el precio y darte mi opinión pero porfa no me hagas caso haz lo que tú crees conveniente después de buscar algo lógico y una estrategia lógica ok yo te voy a dar mi opinión nunca me voy a quedar callado yo no soy ay búscale a otro no yo te voy a dar mi opinión pero por favor recuérdate que eres tú el que le vas a dar buy o sell ok ahora sí repíteme la pregunta tenía que dar ese disclosure dale repítemela Guillermo muy bien ¿cuál es la acción? cake perfecto cake debo vender ya en 17.50 y esperar para comprar más abajo ¿dónde compró antes? ¿dónde entró? debo vender no dice si estás en ganancia si estás en ganancia si estás en ganancia si estás en ganancia abajo de la mecha anterior debajo de la mecha y te vas con el movimiento hasta la 20 si estás en ganancia ten cautela porque cake está en compresión en la de 4 horas ok así si se puede ir a los 13 o menos a los 13 o menos no que vas a ver yo no sé está en medio de un movimiento alcista no sé vamos a ver que me la ponen difícil vale vamos a ver si puede ir a 13 o menos ya te voy a decir chamo pero tú crees que si yo supiera que si se puede ir a 13 o menos tú no crees tú que yo compraría hasta la madre allá abajo se podría ir hasta 13 si pudiera llegar a 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 13 ok si pudiera si pudiera siempre y cuando bitcoin no suba pero si pudiera si pudiera si pudiera caer más si pudiera llegar a 13 si pudiera que más pero ojo una cosa que pueda y otra cosa que lo haga si puede y tiene y tiene lógica si cae a ese punto por el Fibonacci ok por eso vámonos tenemos a Yenei Sánchez gracias a ti he aprendido y estoy pensando Drew entrar al mercado con 30 mil ¿crees que duplicaría el dinero a corto plazo haciendo bien las cosas? saludos a corto plazo a corto plazo no sé a largo plazo sí haciendo bien las cosas vas a vas a terminar con más dinero sí multiplicarlo no sé porque ni Wobben Buffer puede hacer el 100% en un año ¿no? pero sí puedes mejorar de lo que te da en el banco ojo la cripto tiene mucha volatilidad si haces las cosas bien y siempre compras abajo te va a ir muy bien pero si empiezas a comprar arriba no te va a ir muy bien y el secreto no es tanto el trading de yo creo que el trading de una hora para abajo es muy difícil hacer dinero el trading de cuatro horas para arriba es más fácil ¿ok? así que si compras abajo y tienes la paciencia te va a ir bien siempre tengas paciencia y no lo pongas solo en cripto ponlo también una parte en activos un poquito más tradicionales como bolsa también y mantenga los dos cuando hay oportunidades en cripto como ahorita nos vamos a cripto cuando hay oportunidades en bolsa nos vamos a bolsa fíjense que yo juego para los dos bandos si las criptos caen me voy para cripto si las criptos están ahí me voy yo siempre estoy en donde hay plata ¿ok? donde hay plata y lo he hecho desde que comencé el programa desde que comencé el programa yo hago cripto y bolsa desde siempre ahora es que los que hacen cripto y bolsa están haciendo las dos pero yo siempre lo he hecho y me mantengo haciendo las dos ¿ok? así que si se puede pero por favor con mucha cautela yo soy tú me meto hasta en la universidad por lo menos un mes y hago esa inversión si tienes ese capital no pierdes nada vas a ganar mucho más te lo prometo te puedes meter en el VIP ¿ok? vámonos ¿qué más? tenemos a Bailauta hola te puedes fijar BNB estoy analizando el gráfico y si BTC se recupera y sigue la era alcista puede tener un bull run fuerte parecido en su inicio sí, sí estoy de acuerdo contigo sí sí BNB puede tener un bull run fuerte sí, sí, sí sí, sí sí tienes razón sí ahorita es un problema porque está entre dos medias móviles y tiene techo tiene techo el techo de él ahorita es 67 pero si BTC se recupera podemos lograr un buen movimiento sabroso en ella lo que pasa es que ahorita es muy temprano decirlo porque también para colmo bien BIT también tuvo unos pequeños problemillas por ahí ¿no? entonces vamos a ver aquí rapidito sí está en zonas saludable ha parado donde debe parar sí me sigue gustando más BTC en este momento pero sí si BNB si BTC se recupera BNB puede prometer un buen bull run sí señor sí pero hay que tener cautela vámonos siguiente Lizandi Perdomo bienvenida a la familia y Patricia Quintero ¿cómo ves a Sushi a corto plazo? a corto plazo a corto plazo necesitamos los palitos chinos acá Sushi está entre dos palitos chinos ¿los ven? aquí está el Sushi y aquí están los palitos chinos chin chin está a punto de ser comprimido entre dos palitos chinos entonces nadie entendió el chiste yo sé pero no importa entre la 20 y la 200 soy muy malo para hacer chiste pero entre la 20 y la 200 dos palos chinos hay aquí van a comprimir el precio rango para Sushi ok rango para Sushi entre dos palitos chinos vámonos soy malísimo para los chistes muchachos me agarraste comiendo me agarraste comiendo no mentira mentira pero soy muy malo para los chistes igual musiquita Drew listo ya terminamos bueno vamos a hacer una sección de música porque hoy en verdad me quiero ir temprano muchachos mañana tenemos un movimiento sabroso bitcoin está haciendo exactamente lo que siempre hace nos vamos a lanzar todo en mayúscula por favor todo en mayúscula y cortico y cortico nos vamos vamos a aprovechar darle like eso sí vamos a aprovechar darle esos like ok a darle like así que vámonos rápido todo en mayúscula vámonos y dale esos like todo en mayúscula la que tú quieras te evaluamos dale tú mandas dale y dale like eso sí la monedita y like la monedita y like todo en mayúscula para que se lea cuál es la primera Guillermo cuál es la primera que se mueva vamos a ponerle like ahorita también con ese empeño que le pusieron ahí vamos a ponerle like también para que reviente a YouTube comparte el video si no lo has compartido suscríbete para que no se te olvide este canal que está dedicado solamente a ti a más nadie donde tú eras el protagonista así que suscríbete para que no te lo pierdas estoy listo Guillermo Guillermo ay perdón discúlpame me asustaste me asustaste me asustaste dice me cayó el programa se cayó el saludo no 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 discúlpame se cayó el saludo estaba en mudo y te estaba hablando adelante la primera es XB Chica S X-Ray Víctor Sierra muy bien esta es bajista nunca la había escuchado nunca la había escuchado yo he dicho que ahí no subió un poco y se cayó así que esta nunca la había escuchado cautela ya la habíamos evaluado una vez está en la 200 está muy bajista muy bajista demasiado bajista yo esta me la salto pero tiene mucha cautela mucha cautela puede caer un poco más sin embargo ha caído bastante ha caído bastante pero creo que es una de esas de momento así que ten mucho cautela ok prefiero 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 Dodge prefiero Dodge siguiente tenemos super chat de Corral Juan esto es para los 2000 espectadores demos like gente no nos cuesta nada y esta información gratuita es oro a Drew y compañía simplemente gracias muchísimas gracias que yo te bendiga y si muchachos ayúdenme ayúdenme con esos like porfa ayúdennos ayudémonos todos juntos yo creo que tenemos buen programa y la gente todavía no lo sabe estamos a decírselos que estamos ahí buenas noches buenas noches llegó el Ciro llegó Ciro llegó Ciro llegó Ciro llegó Ciro cómo estás Ciro bien 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 estuve en una reunión de la Asociación Argentina y ya estoy de vuelta aquí con la familia qué bueno papi que Dios te me bendiga aquí siempre apoyando y sabes lo que no cuesta nada un like un like no cuesta nada no cuesta nada no cuesta nada y sabes lo que no cuesta y sabes lo que no cuesta nada también Drew qué nuestro amor y nuestro esfuerzo por la comunidad claro que no nosotros lo hacemos porque nos gusta porque nos encanta Ciro Ciro saludos a la gente de allá dile que pronto estaré con ustedes más tiempo porque estoy haciendo unas movidas ricas adelante entonces con el siguiente muy bien tenemos a Danny Payne a Danny Payne dice ¿ves lo que está haciendo Matic ahora mismo? como lo habíamos visto antes porque se está se está levantando está haciendo vela verde superar arroz y está buscando la parte arriba del rango eso es lo que veo vela verde superar arroz en la gráfica de 15 minutos buscando la parte de arriba del rango ahí es la parada de Matic ¿qué más debería de ver? se paraba la 20 se fue el movimiento parte arriba del rango ahí no se entra en la diaria no veo nada especial pero gracias de todas maneras en la gráfica de 15 minutos es la única que teníamos aquí rebote directo parte arriba del rango aquí se debería estar quitando la operación allá va arriba deberías estar sacando ya ganancia ¿qué más tenemos por ahí? tenemos a Damien Ezequiel Drew te agradezco de todo corazón la beca gracias que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga ¿qué más? Sol que no hago tu izquierda lo que no haga tu derecha que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha así que muchas gracias de todas maneras ¿qué más? Sol compresión en el precio compresión en el precio compresión en el precio vámonos a ver qué está pasando aquí chamo en la parte media ahí es muy difícil tradear muchachos muy difícil será así que tradees ahí uy no 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 la paso y ustedes saben que que a mí me gusta el solcito pero no ahí está muy difícil yo ya tengo tiempo sin tradear a sol fíjate que no cayó tanto sol ¿no? yo me salí justo a tiempo de sol a ver 4 horas no no está difícil ahí hay compresión entre el soporte puede volver a buscar los 24 dólares es difícil esta jugada sabes que puedes romper la 20 ¿no? ¿sabes que la puedes romper? puedes romper la 20 si la puedes romper por ahora mejor no operemos esta está difícil muchachos está difícil en la gráfica de 4 horas el movimiento es bajista en la gráfica diaria el movimiento es rango es que yo creo que esto va a ser rango en vez de cualquier otra cosa rango que parte baja el rango le entramos la parte baja el rango o espera que busque otra vez la parte por lo menos por lo menos los 25 dolaritos por lo menos por ahí por aquí por aquí cerquitica ok vámonos siguiente hay otras más fáciles ajá tenemos a Omer Lugo hola Drew saludos revisen la información de youtube para los youtubers pendientes revisen la información de youtube para los youtubers pendientes ¿quién es? ¿quién me dijo eso? Omer Lugo no sé a qué se referirá reciba revisa la operación de youtube para los youtubers pendientes no entendí pero te quiero igual dice revisen hay información de youtube para los youtubers pendientes hay información de youtube para los youtubers pendientes bueno si me puedes hacer ese favor que tú eres el experto en plataformas para ver que hay en youtube para youtuber pendientes porfa dice Dimar que es un correo que llegó cambio de términos de servicio ay ¿cuál es el cambio? no me friegue vámonos todos para la universidad no me ha llegado a mí pero a ustedes le llegan cosas y a mí no ¿cómo eso es posible? a mí no me ha llegado nada de youtube youtube now life en your channel bitcoin chiva no no me llegó nada bueno algún día me llegará si alguien sabe algo me avisa ¿ok? que Dios me los bendiga todos ahorita los revisamos ¿qué más? muchas gracias muy bien ahorita eddie se va a encargar de recopilar la información sí por favor gracias eddie gracias ¿qué más tenemos por ahí? si no tú sabes cómo es la cosa si hay algo pasa en youtube por favor todos nos buscan estamos en atrévete con true chat www.atrévetecon true.com y estamos en la universidad atrévete y alguna cosa hacemos los videos en la universidad atrévete punto y listo vámonos mira dice Pedro Olivares que cambiaron las políticas en las cuales no monetizan los youtubers ala en serio ah bueno super cha muchachos con eso lo resolvemos facilito no se preocupe nosotros estamos aquí no hombre no tranquilo eso es normal ya lo estaban haciendo saben que tampoco no les recomiendan los videos a mucha gente depende de ustedes si ustedes recomiendan los videos ellos recomiendan mi video si ustedes no recomiendan el video ellos no recomiendan el video o sea lo que haces tú lo hacen ellos por eso es que cada vez youtube se lo está poniendo más difícil a nosotros los creadores pero no importa igual es la única la plataforma más grande y nosotros nos adaptamos no se preocupen por eso ustedes dejan el super cha cuando puedan y si no monetizan igualito vamos a estar aquí ¿qué vamos a hacer? más nada no podemos hacer nada para eso somos traders si vivimos de lo que nos da youtube ahí nos morimos quédense tranquilos vámonos para el movimiento no importa si es eso no hay problema con tal de que salgamos en la sintonía que no me pongan comerciales mejor todavía vámonos pero mientras tanto bueno que paguen lo poquito que paguen vámonos seguimos youtube es la plataforma más grande de video yo no me voy a ir de aquí eso es una locura no que me voy para otra plataforma porque a mí me tratan mal aquí ¿qué vamos a hacer? si son los más grandes pórtate bien y ya yo no he tenido ningún problema con youtube dos o tres problemas tuve y me lo resolvieron listo vámonos pórtate bien y ya vámonos ay se acaba de apagar un monitor estoy frito ustedes me ven me acabaron de tirar un monitor me lo acaban de tirar sí me acaban de tirar un monitor no fui yo con la pierna ya va ya va me caí ay auxilio auxilio ay Dios mío ay se me se me desarmó la puerta se me desarmaron los monitores aquí me pegué con el monitor a la plaqueta ay Dios mío ya youtube por favor youtube quédate tranquilo youtube ya están diciendo que de seguro fue por youtube youtube por andar diciendo cosas sí se me cayó la plataforma portémonos bien con youtube por favor seguimos 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 se les quiere mucho muchachos vámonos muy bien dice gustavo gustavo ríos youtube a monetizar youtube tiene el derecho a monetizar todo el contenido de la plataforma y es posible que aparezcan anuncios en videos de canales que no pertenecen al programa de socios de youtube o sea va a monetizar todo el mundo o no va a monetizar todo el mundo no entiendo tendremos que hacer otro video en directo para que me lo expliquen muy probablemente youtube se va a quedar con todo el dinero a eso se refiere que inteligente youtube vale que échale vale youtube es muy inteligente se va a quedar con el dinero de los muchachos estamos fristos trabajando para youtube ahora sí pues pero así es esto muchachos que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer es la única forma de llegar a ustedes ya ustedes saben lo que tienen que hacer compartan el video denle like y cuando puedan lancen un super chat y ya está listo que vamos a hacer eso es así increíble ay dios mío youtube entre más grande eres más bravo te portas vámonos vámonos yo no creo mira me dice que Iser que me mandó la información ajá aquí ya me mandó las capturas después ahorita si quieres terminando el programa te lo sí sí pero terminando el programa porque es un programa de trailer y no de youtube la gente se va a quedar que nos importa a nosotros es verdad a ellos lo que les importa es el trailer vámonos listo después hacemos un programa youtube vámonos que por cierto Andrés Barreto dice que ya le salió positivo la operación gracias a dios chamo así es mi Andrés te quiero gracias por hacerle los casos te loco que yo te bendiga papi más nunca en mi vida me hagas esta locura te quiero mucho ya estoy más tranquilo ahora sí estoy feliz vámonos siguiente un atrevido ganador así me gusta muy bien tenemos a Félix On hola crack BNBUSDT 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 pero ya esa no la vimos esa no es la de Binance BNB ya la vimos USDT sí ya la vimos ya la vimos en la gráfica de 15 minutos se nota bien pero no tradearía ahí tienen una buena oportunidad está consolidando entre las dos medias móviles pero en el medio no me gusta operarla así que me quedaría tranquilito me quedaría tranquilito que llegue a la 200 o haga algo pero ahí no me gusta operarla en la gráfica de 4 horas no lo opero porque hay compresión ¿qué más? el movimiento es bajista por cierto todavía es bajista todavía no es alcista todavía es bajista ajá tenemos a Luis Alberto Helium HNT ya tengo entrada pero me gustaría un par de cucharaditas más eres el fundador de la mejor comunidad de YouTube gracias Drew que Dios te bendiga gracias a ti si ya estás adentro y quieres más cucharaditas quédate un ratito no le metas todavía espera que espera que que repose sobre la amarilla o sobre la 20 ahí arriba no ahí arriba es más bien para asegurar un poquitico de ganancias o o dejar que caiga un poco más ok en la de 4 horas estoy viendo que hay un pequeño mucha presión en la 200 y creo que va a ser un poquitico complicada salir de esa presión creo que tiene que buscar más liquidez hacia la zona de los 12 dólares en la diaria en la diaria va a entrar en compresión si ya no está ya está en compresión si ya está en compresión se va a originar el movimiento aquí y va a tener compresión en la zona entre los 15 dólares y los 14 dólares donde te había mandado a comprar en la otra si en los 13 dólares podemos comprar ok hay compresión en esa zona va a haber compresión en esa zona todo por debajo de 13.42 es buena zona para seguir con tu siguiente cucharadita aunque el mejor lugar para comprar es en 9.51 pero no sé si llegue allá abajo ok seguimos KCS KCS bajista con presión en la parte baja del rango con posibilidad de rebote hasta la 20 pero hay que esperar o te arriesgas con el stop loss bien por debajo que no creo que es la idea porque estás en la parte media del movimiento así que yo creería según la gráfica de 4 horas que deberías de esperar por la compresión y el movimiento bajista que todavía está en gráfica de 4 horas gráfica de 1 hora también así que no no operes ahí estamos en estamos en zona peligrosa ahí no se opera lo máximo que podría llegar a la 20 pero el movimiento ya arrancó deberías estar debiste haber entrado abajo para poner tus stop loss en la vela anterior ok vámonos que más DOT uy me dio una plata pana se me olvidó decirles eso pero no importa vamos a callar fíjense bien a mí DOT me ha encantado me ha fascinado DOT me ha fascinado DOT tiene algo que hace que la gente haga plata no sé si lo van a poder hacer ahorita o no pero DOT es increíblemente previsible se puede decir así parte baja de los rangos se hicieron muy bien caída fuerte rebote a la 200 para caer nuevamente hermoso es muy predecible DOT en este momento va a ser rango y va a salir de esa zona aquí no se puede traerar DOT ok parte baja del rango se entra con fuerza parte de arriba se cierra posible rango con presión de alcista con compresión luego en esta zona cuando vuelve a caer entre esta zona y esta zona y entre en la 200 vamos a operar a DOT con training porque es muy predecible a DOT muy predecible estoy encantado con DOT alguien de ustedes me la presentó y me ha fascinado como trading es como que como que no es tan difícil traer a DOT ahora está difícil pero todavía viste como como respeta las como respeta todo tiene una formación de triángulo de triángulo ascendente esto es alcista debería de montarse por encima de la 200 siempre y cuando Bitcoin no haga un movimiento raro y va a ranguear en esta zona que es donde lo vamos a atacar pero vamos a esperar que haga el movimiento ok siguiente me gusta mucho DOT me gusta mucho DOT me ha dado dinero DOT una sola vez perdido con DOT y fue yo creo que fue por mi culpa dale que más ETC Echo Tango Charlie ajá estamos hablando de Tyrion Classic no que es esto ETC no es Tyrion Classic si Tyrion Classic y Tyrion Classic corre Tyrion Classic ok Tyrion Classic por encima de la 200 por encima de la 20 posibilidad con rebote si hay una posibilidad aquí de continuación de movimiento arcista pero cuidado porque puede ser una trampa vamos a esperar a si quieres entrar por continuación del movimiento arcista pones tu stop loss aquí abajito o abajo de esta zona y te vas con el movimiento pero está bien difícil tradearlo nuevamente TP 1 a 1 ok sacar el TP de 1 a 1 o sea nos tendríamos que ir por otra zona vamos a ver antes de antes de entrar en locura vamos a esperar en la diaria estamos por encima de la 20 eso es bueno y conseguimos soporte espérate un momento porque esta está difícil en la de 4 horas el movimiento está por encima y está haciendo un cruce un cruce bonito arcista muy bonito en la de 1 hora en la de 1 hora perdón ahora sí en la de 1 hora en la de 1 hora el precio está por encima de la 20 y ya va a ser el cruce arcista está muy bien ahí hay entradas en todas tiene entrada en esta también tiene entrada y en la de 15 minutos el movimiento está entrando una formación atrévete sí señor Ethereum tiene entrada vale qué problema y a mí que no me gusta Ethereum Classic tiene entrada qué increíble hay entrada ahí en Ethereum Classic pero con cautela con cautela deberías estar tradeando en la gráfica de 15 minutos si quieres tener esta entrada y con cautela porque ya comenzó el movimiento o sea tendrías que esperar mira lo que yo haría mira lo que yo haría yo dejaría que el precio suba no entraría todavía esperaría que caiga se forme la media móvil 20 y entran sobre la media móvil 20 de la de 15 minutos no entraría de una así no me iría a la gráfica de 15 minutos o de 30 minutos y te iría en sus retrocesos tanto por la parte baja por la tanto por la parte baja o cuando toque la 20 en retroceso ok tendría tendría cautela al operar aquí tendría mucha cautela esperaría más bien una confirmación en gráfica de 15 minutos 30 minutos para en la de 15 minutos ya tiene formación atrévete cuando la media móvil se separe el precio separe un poco que caiga ahí entro ok para poder tener stop loss y recorrido de TP porque aquí no hay mucho recorrido de TP ahí no hay cómo sacar ganancias estamos ya en la parte arriba de esa de esa colina lo que está haciendo Ethereum Classic es esto está haciendo el típico movimiento que es fastidioso este es el movimiento y aquí te da la entrada conchale si tú si tú si tú salides aquí no hay no hay espacio viste lo que queremos hacer es que como está saliendo de un rango queremos que se aleje del rango uff para ahora sí poder entrar en rebote y agarrar esto como un TP ok vamos a ver vamos a ver si se nos da siguiente ahí va bien ahí ahí Ethereum está bien me gusta Ethereum Classic está bien vámonos Chainlink Link Chainlink estas entradas aquí son avanzaditas pero si se puede muchachos tienes que estar controlando la gráfica de una hora 30 minutos y 15 minutos pero si se puede ustedes pueden lo único que tienen que concentrarse en una sola cripto no se pongan locos ahí ok vámonos Chainlink ay Dios mío tan fuerte fue bastante hoy no Chainlink es un rápido Guillermo es rápido escribiendo Chainlink es como Chain Chainlink es Link perdón Link soy yo el que está mal uy super alcista Dios mío en la gráfica de 15 minutos vamos a la diaria ah Dios mío qué bonito movimiento sí pero el problema que tenemos con Chainlink qué bonito movimiento de Chainlink todas estas halcones están duras panas yo creo que toda esta cosa no se ha acabado yo creo que todavía necesitamos un empujón más duro todavía esta cosa está muy bonita muy bien muy bien muy bien muchachos a la 20 vamos a volver a entrar en la misma esto es lo mismo que Bitcoin lo mismo que todas aquí estamos bien aquí estamos bien aquí estamos bien si vamos a tradear gráfica de 30 minutos no podemos es que está difícil tradear esto está muy difícil está haciendo una ruptura espera miren la gráfica de 15 minutos vamos a operar en la gráfica de 15 minutos espera que se devuelva la gráfica a la 20 en la gráfica de 15 minutos y te vas con el movimiento ok pero espera que se devuelva pero sí si está alcista si está alcista si está taxista es taxista es alcista vámonos muy bien tenemos a cristian carreño dru si youtube te da problemas podrías usar tera.tv para tus vivos y library para compartir tu contenido podrías analizar a ergo saludos familia ardos quieren que a ergo ay me asustaste dije ardos ya lo hicieron público ardos somos público la criptomoneda ardos ya salió por cierto no se dejen engañar no se dejen engañar que por ahí hay un ardo sin ese eso no somos nosotros no se dejen engañar ya nos agarraron hasta el nombre le pusieron ardo en vez de ardos suena bien feo ardo por cierto es ardos con ese al final no se dejen engañar ya ya están trampeando hasta la plataforma de trading de nosotros increíble ok vámonos argo entonces argo argo te tengo que decir como sería ese como es ese Guillermo si es este alfa eco r se me olvidó y go rgo argo si argo lo mismo compresión la misma que la otra si vas a traer esto gráfica de 15 minutos solo para trading no cuidado 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 15 minutos cuidado porque tiene tiene un techo seguro un techo ahí en los 0.197 que es la misma compresión yo no estaría trayendo esto todavía hay compresión espérate que salga la compresión está atrasado está atrasado el movimiento está atrasado pero va bien está atrasado aquí hay compresión rango rango por ahora pero si tiene presión alcista ok rango presión alcista vámonos por la parte baja boom hasta la 200 vámonos que más listo se terminaron bueno muchachos los quiero mucho muchísimas gracias por este apoyo que nos han dado ustedes son espectaculares gracias por cada uno de esos super chat gracias por su apoyo gracias por por ser miembro hay algunos que son hasta sponsor del programa se les quiere muchísimo gracias por el apoyo gracias si youtube nos quita la monetización no importa muchachos igual el programa continúa no se preocupen para eso están ustedes apoyando el programa apoyando la universidad apoyando cada una de las cosas que hacemos acá relájense aquí la idea es salir adelante salir adelante para eso tenemos sponsor para eso los tenemos ustedes para eso somos una comunidad muy unida ok que dios me los bendiga todos que me los guarde y no tengo más nada que decir solamente decir hasta que llego el programa adelante mis estimados amiguísimos me voy a despedir en nombre de denry y me voy a despedir en nombre de lucas y de edimar están ahí muy al pendiente sobre todo edimar te quiero mucho edimar haces un trabajo increíble que dios te bendiga de verdad un trabajo espectacular gracias edimar gracias muchas gracias edimar muchas gracias de verdad que no tengo palabras no tengo palabras está con nosotros denry techera de uruguay muchas gracias denry por estar aquí presente y por solucionar todos los problemas en las plataformas denry es encargado no solamente tiene alto conocimiento del mundo cristo también es encargado de mantener todo esto todo esto funcionando gracias denry guillermo sánchez la voz del chat la voz de la noticia siempre con los siete siempre con nosotros muy pendiente de ustedes y que yo me porte bien es el que me tranquiliza guillermo sánchez muchísimas gracias guillermo gracias a ti edru gracias familia pasen muy buenas noches oscar caraballo profesor de la academia atrévete también junto con guillermo lo quieren muchísimo baila merengue sabroso lo tienen mucho cariño a oscar tiene mucha paciencia oscar también que dios te bendiga oscar gracias por estar con nosotros amén amén gracias a ustedes muy buenas noches un abrazo newton newton ng chinito lindo hermoso carácter fuerte pero sentimiento de corazón o sea eso es como un como un león se ve fuerte pero tiene corazón de león él es newton ng que quiere tanto esta comunidad que ayuda todos los días en la sala de trading ahí con nosotros echándole pichón él es newton ng adelante buenas noches familia los quiero de verdad si soy duro si soy el sheriff no sé pero sabe que es porque tough love los quiero de verdad quiero que progresen y seamos una familia así mismo es esto es la familia atrévete con Drew esta es la familia atrevida y ustedes son partes de esa familia gracias por estar aquí que dios me los bendiga todos y nos vemos para los de vivo nos vemos nos vemos nos vemos juegase mucho la paciencia y aquí lo que importa es como hacer billete mira el preso está bajando mira la mira la mira la mira la mira deja que el preso te busque a ti si se puede ahí va ahí va rebote directo eso es alcista en la verde supera la roja pum me fui y y y y y y Gracias.